¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a B-Style. Hoy os voy a traer un haul valladito de Temu. Temu es una web o aplicación que me encanta porque tienen de todo lo que os podéis llegar a imaginar a unos precios increíbles. Moda, decoración, cositas para el hogar, ¿verdad? De todo. He hecho en el pasado hauls de este estilo, siempre de cosas de hogar, y me habéis pedido un montón que traiga ropa, así que hoy traigo mix, decoración para el hogar, cositas de otoño, de Halloween, alguna de Navidad. Pero también traigo bastante ropa. Ya que me la habéis pedido, yo también tengo curiosidad a ver qué tal la calidad en esta web, porque la verdad es que los precios están muy bien. Nos han dado un descuento que os voy a dejar por aquí en pantalla. Y bueno, echad un vistazo muy importante a la cajita de información, porque ahí siempre os dejo códigos, enlaces, no sé, información que realmente merece la pena. Y echad un ojito antes de comprar para ahorrar y también los enlaces a todo. Vamos a empezar, porque son bastantes cosas. Voy a dar a la ropa de Temu, porque no la he probado y siempre me preguntáis, así que vamos a ello. Este jersey es lo primero de todos que os quiero mostrar. Es un jersey otoñal. A ver, este jersey no me lo pondría como un día cualquiera, pero para ir a hacer una excursión en la montaña, para estar calentitas en casa, para un plan así como muy otoñal, es precioso, es precioso. No iría a un evento con este jersey, ¿vale? Pero para lo que os comento, ir a visitar algún mercadito de estos que hacen de otoño tal, me parece precioso. Es así en un fondo beige con todas las hojas en tonos marrones y naranjas. Está muy bien la calidad, la verdad es que está gruesecito, creo que se aprecia en cámara. Creo que va a ser muy cozy, muy hogareño, muy agradable, incluso como para estar así como un poquito para estar en casa, de pijama. Lo amé, lo amé, lo amé. Es buenísimo, me encanta, me encanta. Me parece ideal así para estar cómoda en casa o lo que os he comentado, alguna excursión o algo así. Es precioso. Os voy a mostrar la tela más de cerca. La verdad es que está genial para que la veáis. Deciros que debajo no llevo nada y no pica, ¿vale? Y nada que de verdad que abriga, es gruesecito, está genial. Ahora me lo he puesto así un poquito por dentro, que ya sabéis que a mí me encanta llevarlos así. Pero si vosotros queréis llevarlo por fuera, un jersey así largo, cómodo y tal, queda así, ¿vale? Quería un chaleco un poquito diferente y es que todos los chalecos que tengo son muy pegaditos, muy entallados, muy ajustados. Y me apetecía tener uno así un poquito más ancho como para usar abierto, no sé, tener un poquito de variedad y no siempre ir con los chalecos tan ajustados. Así que vi este de aquí, que esto es talla S, ¿vale? Y mirad, es bastante anchito para que lo tengáis en cuenta que horma anchito. Esta creo que es la prenda de mejor calidad de todo el haul. Es súper grueso, estructurado, la calidad del traje en sí está genial, forro por dentro, de verdad, que merece tantísimo la pena. Pesa, tiene estructura, es maravillosa. O sea, quiero mirar si de este modelo hay versión americana, porque es que esto es una maravilla pura. Este chaleco yo lo quiero para llevarlo así abierto, modo anchito. Me lo he puesto ahora con un top, con un pantalón que queda bien, pero por ejemplo, también imaginaos los típicos vestidos estos románticos que me pongo yo en esta época del año. Estampados debajo y esto por encima. Ya cambias totalmente el vestido, que cerrada no es mucho mi estilo, porque cerrada queda así. Está bien, pero es como muy ancho para mí, muy recto. No es tanto el estilo que me gusta, pero ya os digo, yo lo quería para llevar así, como más abierto y hacer capas y así ponerle a los looks algo un poquito más interesante. Esta prenda me pareció bastante original y es que es este cardigan de aquí, pero es todo calado de punto, muy muy bonito. Obviamente esto es para entre tiempos porque realmente es muy calado, es más como para ahora. Con un crop top debajo va a quedar genial. O si lo abrimos, nos podemos poner un jersey debajo y esto por encima estilo cardigan. Si por algún motivo estos botones nos acaban de convencer, queréis que sea más tipo un jersey, se le puede dar la vuelta perfectamente. Porque por el estilo de patrón y cuello que tiene, le puedes dar la vuelta perfectamente, dejar los botones en la espalda y ponértelo así, modo jersey. Eso es a gustos, como queráis. Y nada, el tejido en sí, los bordados en sí son preciosos. Y me encanta que los botones hacen como estilo rústico madera. Este estilo así como rústico para ahora otoño me parece genial. Ahora lo llevo totalmente cerrado, pero es cardigan. Ay, no lo tengo totalmente cerrado. No lo he dado un botón. Pero es cardigan, se puede abrir, pero bueno, os muestro cómo queda así. Y así es cómo queda, modo abierto, modo cardigan, con cualquier top debajo. Ha sido un tono blanquito, beige, creo que sienta genial. Así abierto quizá me gusta un poco más. Tenía un poquito de todo, así que también me he pedido un conjunto de deporte. Este conjunto de deporte tiene una pinta buenísima. Es de esa tela gruesecita, elástico, pero que cuesta un poco. Para nada es la típica tela esa brillante que se transparenta todo, fina, malucha. No, 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 no. Esto ya se ve que no va a transparentar nada. Es tela gruesa que va a hormar el cuerpo. Lo he pedido en este tono de verde que es precioso. Y me encanta que la parte trasera tiene esta costura. Los lanes de deporte que tienen esta costura en la parte trasera sientan tan bien. Si es que aún no habéis probado ninguno de estos, no sé qué estáis esperando. Y la parte de arriba, bueno, es esta de aquí que me pareció preciosa porque es un poco estilosa. No es el típico sujetador de deporte así de tirantes y ya está. Y así queda este conjunto verde de deporte. La verdad es que está divino. Con esta tira así, no sé, se me hace algo diferente. La verdad es que sienta muy bien. La tela es de esta gruesa que horma bastante bien al cuerpo. Y así queda por detrás, lo que os digo, esta costura que favorece muchísimo. Y el color también precioso. El leopardo que no puede estar más en tendencia. He pedido dos prendas con este estampado. La primera es esta falda de aquí, midi. Yo adoro este tipo de faldas midi, sobre todo para esta época del año. Con unas medias negras, pero de estas que son delgaditas. Y unas botas, es que queda espectacular. No tiene abertura, es una falda midi y ya está. Con un total look en negro y esta falda siendo la protagonista, creo que puede quedar un look increíble. Y yo para los leopardos soy muy quisquillosa. Hay algunos estampados leopardos que me gustan y otros que no. Y este es de los que sí que me gustan. Así es como queda esta falda de leopardos. Sí que es verdad que yo soy muy fan de las aberturas en faldas. Pero oye, de vez en cuando me gusta salir un poquito de la zona de confort. Y qué queréis que os diga sin abertura. Creo que también queda muy bien, más elegante. Y me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante cómo queda esta falda. Eso sí, con todo lo demás muy sobrio, con negro y ya. Con un americano, un abriguito así negro por encima. Creo que también podría quedar muy bonito. Y obviamente también con un jersey más básico, cuando haga más frío. Con medias gruesas por debajo, que no se van a ver. Incluso leggings, porque es que ya os digo, no se van a ver. Entonces podemos ir monísimas y muy abrigaditas. Vale, este top a la modelo le quedaba espectacular. Visto así, no dice mucho y aún no me lo he probado, ¿vale? Pero creo que es el típico top que como tiene como estos fruncidos en concreto. Luego una vez puesto se ve como muy elegante. Sobrio y sencillo, pero con estos fruncidos se ve como elegante. No sé, tiene muy buena pinta. La calidad está muy muy bien. La tela es licra pero gruesecita y no licra de la mala, ¿vale? Y este color así como entre vino, morado... Creo que es muy favorecedor. Creo que va a quedar muy bien este top. No sé, vamos a ver qué tal. Y este es el jersey como moradito. Bueno, top más bien. El color es precioso. Creo que senta de maravilla. Y lo que os comentaba, no tiene muy nada. Pero tiene como ciertos frunces, ciertos pliegues. Queda así como un poquito anchido. Que creo que queda bastante bien. Como veis nada de escote. Es muy cómodo así para el día a día con algunos vaqueros. Por ejemplo, como ahora mismo. Creo que está genial. Cualquier chaquetita por encima. Y es un look perfecto. Mirad más de cerca la tela. Estos tops, estos tops los quería pedir porque es que no me creía el precio. No recuerdo, no sé si eran dos euros y algo o tres euros y algo. Pero más no. Bueno, eran baratísimos. Dije, voy a pedir dos para ver qué tal. Y estoy flipando. Tienen doble tela, ¿vale? Tanto por delante como por detrás. Son de licra, pero licra es de la buena. Espero que me entendáis. Sabéis que hay una licra como muy de disfraz. Y luego hay una licra pero gruesa. Doble tela. Que sienta bien. Pues es de las segundas. De las que sientan bien. Y he pedido nada. Un crop top básico blanco. Y este, este color. El mismo en un rojizo granate precioso. Tan barato. Y estaba en tantos colores. Merece muchísimo la pena. Y nada, así queda este top básico. Básico. Monísimo. Un fondo de armario. Con pantalones así de tiro alto. Creo que sienta genial. El color es maravilloso. Ojalá encontrar uno exactamente de este mismo color. En manga larga. La tela es genial. Doble tela. Como os comentaba. Por el precio que tiene. Es que merece muchísimo, muchísimo la pena. Y nada, esta la versión en blanco. Muy mono también. Y así de deporte también. Esta sudadera. Yo no soy una persona de usar sudaderas en mi día a día para vestir. Obviamente eso a gustos. Yo las sudaderas las uso modo sport. Para conjuntar, por ejemplo, con el conjunto de deporte que os acabo de enseñar. Para ir a la montaña, etc. Lo que estoy flipando. Es que, bueno, pone Los Ángeles, California. En un tono así como verde, menta, gris, precioso. Pero estoy flipando con lo gordita que es. Tiene todo esto de forro polar. Creo que se aprecia perfectamente. Es todo forro polar. Y esta es la sudadera. Que es la cosa más suave que he llevado en mi vida. De verdad que está genial. Ya os digo. Yo este tipo de sudadera es así. Para ir a la montaña. Para hacer deporte. Mira, ahora podría ir perfectamente a hacer una de mis rutas. Que ya sabéis que voy todos, todos, todos los días a la montaña. Es mi rato de desconexión. Y nada, está genial. La tendría que haber planchado un poco. Perdonadme. No me he dado cuenta. Que estaba así arrugada. Y nada. Sin más, una sudadera. Pero de muy buena calidad. Gruesa. Aquí lo podéis ver mucho mejor. Esta es la cosa más suave del planeta. Otro top que fue baratísimo también fue este de aquí. De leopardo. Que os he comentado eso. Que había pedido dos prendas. Del estampado de leopardo. Este no está mal. Pero si me tengo que quedar con uno. Prefiero el de la falda. ¿Vale? Tiene también doble tela. Ya lo veis. Por delante y por detrás. Y por la espalda va así abierta, cruzada con un montón de tiras. Este es el típico top que mejor que os lo muestre puesto. Porque tiene como tiras. Y este es el top de leopardo. Sinceramente yo este tipo de tops me gustan para usar debajo de americanas. ¿Vale? Llevar así una americana por encima abierta. Que esto se entrevea un poco por debajo. Es de la manera que yo uso como más este estilo de tops. Así tal cual. Yo ya sinceramente no me veo mucho. Pero bueno. Con americanas por encima sí creo que queda genial. Bastante atrevida. Por el precio que costaba. Genial, la verdad. Empezamos por decoración. Mirad lo que he pedido. Unos trapos de cocina preciosos. Que me pueden servir tanto para otoño como para Halloween. Ya sabéis que yo soy la loca de decorar dependiendo de la estación. Pero sí que es cierto que en la cocina, en la encimera y tal. No me gusta poner muchas cosas porque quita espacio. Así que yo en la cocina le doy el toque con el trapo de cocina. Lo cuelgo así del armario y aparte de decorar pues obviamente es útil también. Vale, la calidad del trapo de cocina está genial. Es estilo toalas. Y mirad qué bonito el dibujo. Tienes una calabaza con unas flores y tal. Y aquí abajo un cuadrito bichí en gris que es precioso. Y luego está este. Creo que este es mi favorito. Es todo de cuadrito bichí. Así como gris topo. No es gris del todo. Me encanta. Está con estas calabazas, las hojas. Es maravilloso. Otra cosa que me encantó para decorar ahora otoño Halloween es esta calabacita de aquí. Yo es que yo veo una calabaza y a mí me han ganado. Es que es muy fácil a mí convencerme. Sí que es cierto que tengo muchas calabazas así en las típicas de cerámica y tal. Pero esta me encantó porque es de gracia. Me pareció muy original, muy bonita. Le da el hogar un toque otoñal pero muy cálido. No sé, me encantó el acabado. Es una calabacita preciosa. Si a vosotros nos gusta decorar en tonos muy naranjas, ¿de acuerdo? Y queréis darle un toque otoñal pero un poquito más sutil. Creo que esta es la solución perfecta. Porque la verdad es que es preciosa y es rafia, rafia. No es plástico ni nada así. Preciosa, monísima para cualquier rincón. La última cosa de otoño es esto de aquí que son unos salvamanteles. Me enamoraron. Así como para debajo del plato. Vienen seis unidades. Está muy muy bien por el precio que tenía. Que es que ahora no lo recuerdo. Pero bueno, os saldrá por aquí cartelito para seis comensales. Sí que es verdad que la tela no es muy gruesa pero es que está genial. Esto debajo del plato para cada comensal uno. Puede ser más bonito. Es que el estampado es precioso. Me encanta que el fondo sea beige, que no sea todo muy naranja, muy llamativo. El fondo es beige como estilo rafia y luego solo tiene los detalles así en tonos cálidos de las hojas. Vale, de cosas de decoración hay de todo. Sí que es cierto que ya tengo bastantes y en este haul quería pedir ropa. Porque me lo habéis pedido que queréis ver qué tal la ropa. Así que me he contenido. Y de Halloween solo he cogido una cosa que es esto de aquí. Esta clase de manteles, caminos de mesa, os los recomiendo muchísimo para decorar en Halloween. Son súper económicos y de verdad que dan totalmente el pego. En esta ocasión es un camino de mesa de telarañas. Es este de aquí. Esto lo pones en tu mesa normal, así, en medio, decorando el centro de la mesa y queda espectacular. Esto no es solo el camino de mesas, también hay manteles enteros, en redondo, por si vuestra mesa es redonda. Hay muchísima variedad. El año pasado tenía uno y para otro sitio que tengo, una repisa de la chimenea, quería otro para este año. Porque uno lo voy a poner en la mesa de comedor normal y este año que ahora tengo la chimenea eléctrica, lo voy a poner así en la repisa. Es que va a quedar genial. ¿Y qué viene después de Halloween? ¿Navida? Yo, chicas, ya estoy pensando en Navidad. Me vais a decir que te voy a pegar, no sé qué. A mí me gusta muchísimo todos los años cambiar un poquito los colores. Y a mí me gusta planificarlo con tiempo. Ya sé de qué colores los voy a hacer este año. El año pasado decoreé la casa blanco con negro, que fue muy arriesgado el tema de poner color negro a la Navidad. Y quedó espectacular, me encanta el resultado. Y este año los colores van a ser más tradicionales, pero... No os quiero hacer spoiler, pero voy a usar elementos muy diferentes. Como que de primeras no pienses en la Navidad. No sé. Ahí me gusta arriesgar por cada año una cosa diferente. Ya veremos cómo queda. Pero lo que no puede faltar nunca es un cascanueces. Viene así con esta caja roja. Y es que adoro los cascanueces. No sé qué tienen, pero me encantan. A ver qué tal la calidad de este. Vale, estoy flipando. La calidad es espectacular. Igual que cualquier tienda física que hay, salen muchísimo más caros. Es todo de madera. Con el pelito de la barba y el pelo así de verdad. El trajecito de terciopero. Que hay muchos de este estilo, que son plástico puro. No, no, no. Este no. Todos los detalles del cinturón. La tela doradita, pintadita de madera. Está muy, 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 muy bien. Tiene el mecanismo que funciona, que abre y cierra la boca. Que quedan monísimos en cualquier rincón. Y el año pasado tenía uno negro entero. Tengo otro verde. Este año rojito. Esto de aquí, que son unos moldes. Pedí estos moldes navideños. Se pueden hacer tantas cosas con esto. La receta más fácil que podéis hacer es simplemente derretir chocolate. ¿Vale? En el microondas mismo. Derretís chocolate. Los ponéis aquí y os saldrán chocolatinas exactamente de estas formas. De verdad que para este tipo de moldes hay millones, millones de ideas. Y yo que lo quería. Y nada, la silicona está genial. De muy, muy buena calidad. Parece de cualquier tienda física de cocina. Muy bien. Y lo último para el hogar, que esto no es ni a ninguna fiesta. Son estos estropajos de aquí, de caritas sonrientes. Que estos los he visto un montón en redes. Se ve que van súper bien para lavar los platos, para cegar así como encimera, etcétera. Se ve que son geniales. Así que yo me moría de ganas de probarlo. Me encanta que vienen así colores varios. Y nada, espero que funcione. Y yo creo que sí, tiene buena pinta el material. Pero es que además es mono. Lo tienes ahí en la cocina y no parece un estropajo. No sé, está gracioso. Venus ha venido a saludaros. Di hola, Venus. Hola. Y nada, hasta aquí el haul de Temu que os ha parecido. Las cosas de casa increíbles. Eso ya lo sabía porque lo habíamos visto en otros hauls. Y la ropa, sinceramente, me ha sorprendido para bien. Porque tiene muy buenos precios. Y la verdad es que ninguna prenda me ha decepcionado. Así que yo personalmente estoy contenta. Y cuando haga más hauls de Temu, ya no solo voy a pedir como antes cositas de casa. Ya me voy a animar también con tema ropa porque, oye, está genial. Así que bueno, no olvidéis echar un vistacito en la cajita de información. Que estarán los enlaces, los descuentos, todo lo que os pueda conseguir. Si te ha gustado este vídeo, como siempre, dame un like. Suscríbete a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos muy prontito en el siguiente. Un beso enorme. Adiós.